Este programa, el Conectar Igualdad Bonaerense, primera vez que se hace en la provincia de Buenos Aires distribuir computadoras a los pibes del último año del secundario. La computadora es fundamental, si no la provee el Estado, si el Estado no tiene ese papel de ampliar derechos, de igualar, entonces obviamente hay quienes se empiezan a quedar atrás. Y la verdad que la idea es que nadie esté postergado, que nadie que tenga voluntad, que tenga ganas, que ponga esfuerzo por no haber tenido los medios, tenga que interrumpirlo, que puede ser un camino de mayor prosperidad, pero también una vida más feliz. Así que es muy importante para nosotros, se notan las caras de los pibes, esto no es un regalo de nadie, no es a cambio de nada, es simplemente algo que consideramos que es un derecho. Creemos que le estamos ampliando el horizonte a todos los pibes y pibas, 168.000 que terminan la secundaria este año. La provincia, desde que está, así como gobernador, porque hubo 4 años de ausencia, ha demostrado una gestión mucho más de acompañamiento que de otra cosa. Debería haber habido mucho más agradecimiento a todo lo que el gobernador le ha dado al pueblo de Lincoln. La provincia ha puesto obras de agua, obras de iluminación, de infraestructura de pavimento, ha puesto obras de vivienda, los 2.200 sueldos docentes que paga, a la policía, a todos los organismos públicos provinciales, el idioma, el ministerio de trabajo, la provincia ha aportado y aporta una enorme cantidad de cosas.